A ver, se viene ahora sí el sorteo que estamos esperando nosotros, se está confundiendo, bueno igual a ver si viene Cerro o no acá, se viene Cerro o no, Cerro porteño, Cerro porteño y a ver quién nos toca gente, se viene Cerro, a ver, Colón o Estudiantes, yo digo Estudiantes, digo Estudiantes, el pálpito, ojalá nos toque Colón. A ver, a ver, a ver, a ver, no, el bicampeón, va, ahí está, ahí está gente, ya nos ha tocado en el sorteo Palmeiras en octavos de final alguna vez, bueno, está bien. A ver, no sé, queriendo encontrarle un poquito la vuelta, nosotros tenemos la peor suerte, nos toca el bicampeón, no es poca cosa. No quiero que me esté fallando la mano, sí, va, ahí está, 4 a 0 lo ha liquidado, imagínense que el partido 1 de San Pablo ganó 3 a 1, me parecía liquidado ya el paulistado después de ese 3 a 1 de San Pablo contra Palmeiras y Palmeiras luego lo gana 4 a 0. Yo recuerdo haber visto, no vi el partido, pero recuerdo haber visto los highlights de aquel partido. sale Cerro, gente, ojo, momento de tensión, sale Cerro. Ay, 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 Palmeiras, ay, que mal veo Palmeiras. Ay, 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 que no sea lo más Palmeiras. Mamá querida, mamá querida. Gente, ha sido un placer Cerro, hasta aquí en octavos. Palmeiras, F, 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 F en el chat, F, F. La suerte de nuestra gente. Cerro, Palmeiras, Palmeiras, Cerro. Chau, Cerro, chau, Cerro, ya la cagamos. De esta, Cerro, F, 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 ya. Qué mufa mandaste. Ay, 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 miraron así, no, era nomás Palmeiras, no, colonos, que en otro contrario. No era tan, tan difícil la llave.